bendiciones miren tenemos una noticia de último minuto que puede impactar puede no suceder nada pero puede impactar a la empresa televisora más grande que tiene este país al emporio telemicro y es una negociación que se está dando en estos mismos momentos o sea hubo una reunión en sanville una reunión en sanville donde ya se manejaron todos los pormenores y en nada más y nada menos que un programa escuche bien porque esto es una primicia atención grada atención es que tienen que escuchar al más informado porque es que miren viene un programa viene un programa que se llama de diente a diente un programa de radio diario en la tarde viene de 5 a 7 de la noche que se agarren que se agarren porque lo que viene duro lo que viene fuerte porque porque nuestro gran amigo fauto mata bueno pues se involucró en un proyecto poderoso con la inquieta chedi garcía la más cotizada la casa más cara que hay de cómico alguno la tiene chedi garcía indiscutiblemente diga lo que usted quiera pero es la casa más cara bueno pues ella junto con boca de piano vienen con de diente a diente va a ser humor con información y es probable que yo esté ahí también con ello bueno por lo menos la parte administrativa trabajando lo que son en las redes sociales trabajando lo que el canal de youtube y otras plataformas es social bueno porque yo no soy un loco para quedarme fuera así yo he estado hace bastante tiempo ya conversando sobre sobre este aspecto entonces qué es lo que está pasando con esto cuál es el problema porque yo pongo un título que dice lío en tele micro sencillo porque este espacio escuche bien este espacio que va a ser de chedi garcía y va a ser de boca de piano no va a ser por ninguna escuche bien no va a ser por ninguna emisora de tele micro ni va a ser por independencia fm ni va a ser por primera ni va a ser por la calle ni va a ser por mortal ni va a ser por ni 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 por ninguno de los canales no 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 miren hoy fue una reunión poderosa con los propietarios de la emisora por donde se va a producir esta tremenda producción porque aparte de ellos dos van se van a hacer acompañar de un elenco de profesionales es muy probable que yo esté o sea estamos negociando para yo estar junto con ellos allí lo que es con las informaciones políticas con todo lo que tiene que ver al acontecer y con otro tipo de informaciones que son soy un cómico también pero puedo dar la más sobrio y posiblemente yo esté con ellos allí entonces cuál es el problema con esto el problema es que a comedia no le va a gustar que su talento ande por otras emisoras pero cuál es el problema y por qué este programa no sale por tele micro a comedia le encantaría un junte entre chedi garcía y fautomata claro que le encantaría y sería el primer inversionista de un proyecto de esta naturaleza solamente hay que el tema yo voy me siento con él y me dice que cuando es que comenzamos con eso porque una vez él siempre ha estado interesado que ella se junte con con fauto y con otras y con otros talentos de ella pero qué está sucediendo que dentro de las negociaciones que se hizo con la emisora y la voy a mencionar voy a decir que emisora es al final de este vídeo cuál es la emisora por donde viene esta esta tremenda producción dentro de las negociaciones que se están haciendo con la emisora la emisora planteó que quería un pedazo del pastel o sea del canal de youtube y fauto lo dijo negativo nosotros no sabemos parte de las ganancias de youtube eso es de nosotros para nosotros tener esos chelitos que nos lleguen por ahí porque nosotros le vamos a dar duro a youtube vamos a utilizar toda la plataforma que tenemos y todos los medios que tenemos para subir un canal de youtube que ustedes saben que tenemos los juegos pasados ahí voy a estar yo trabajando con ellos y vamos a meter va a estar manolai va a estar probable que te samuel van samuel no a samuel lo vamos a dejar ahí abajo en su capicúa pero si él quiere trabajar con nosotros bueno quién le va a decir que no al hermano de de la principal figura de este programa que va a ser fauto el asunto es que este espacio no sale por telemicro porque a comedia le interés o le encantaría este junte y por qué no sale por una de las emisoras del grupo telemicro sencillo porque toda escuche bien todo lo que sale por el grupo telemicro tiene exclusividad en las plataformas sociales inmediatamente comedia te cede te da un salario te da todo y te pone dinero en la mano para que tú le trabaje porque comedia es el telemicro es la única empresa que tiene nómina en este país con la visión no paga ni raín del pano el 9 9 y el 3 el otro como llama y el 4 no pagan telemicro y el canal 13 que es parte del emporio es son las únicas de las únicas personas la única empresa la empresa telemicro la familia telemicro encabezado por el señor juan ramón gómez días eso es la única empresa que paga y él lo que haría es que pagaría un salario pero todos los beneficios que tienen que ver con lo que son las plataformas llámese youtube instagram facebook tiktok y todas las otras plataformas por las que estamos trabajando la gente que estamos dedicado en cuerpo y alma a lo que son la creación de contenido a través de las diferentes plataformas sociales bueno pues eso no está en negociación ni fauto ni chedi van a ceder lo que son las plataformas y yo que también tengo un pedacito del pastel tampoco lo vamos a ceder entonces por eso parece la razón por la que ni siquiera se ha hecho intento de de ir de llevarle esto al señor juan ramón entonces mis amados hermanos esto quizás no vaya a caer bien y esto puede traer otro tipo de problemas de otra magnitud aunque yo creo que el que fauto no tiene que tener ningún tipo de problema porque él tiene sus acuerdos con telemicro y él tiene allí produce porque pillaron show y y todos sus talentos miren él le hizo una entrevista a santiago matía y se la cedió al a telemicro sabe esa 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 entrevista va casi por un millón o por un millón y pico no sé por cuánto va y imagínese la cantidad de dólares que ha dejado esto y esto esto es de fauto para esa empresa que le da beneficio ahora es hora del muchacho que está diciendo fiel y yo quiero tener lo mío mi propia empresa digo bueno pues vamos que es lo que tú quieres no vamos a trabajar en vuelvo se va a meter mano una reunión a puerta cerrada que lógicamente que yo no estuve en nada de eso a mí solamente me han dado información porque solamente aquí se está negociando se diga al cia y fauto mata todo lo que están y todo lo que intentan entrar son apegados como el caso mío que me estoy tratando de infiltrar llega llega aunque a mí se me ha informado siempre de todo lo que ha sucedido bueno entonces pero son ellos dos los protagonistas los dueños y lo todo lo que pasa es que yo no me quedo fuera de ese tipo de cosas yo siempre estoy entonces mis amados hermanos me comprometí a decirle la emisora la emisora x y que lo desmienta esa es la emisora y ya están adelantadísima y preguntamente el día que usted menos lo piensa todos los programistas que estén en eso no importa los años que tengan girti correa y el otro que está bueno habla que habla con ellos para que se muden de horario y habla con josh y para que cambie el programa del papo la mañana pero ese no el tema vengo por el que mi otro canal en serio para dar más detalles de qué es lo que está pasando con este nuevo proyecto que se llama de diente a diente automata chery garcía automata bendiciones